los demás han bajado ¿qué pasó? están solo están solo en espíritu están solo en espíritu ha bajado casi todo el alumnado que teníamos casi unos 15 aunque 8 nada más bueno la hermana que por cuestión de salud no está con nosotros pero que poco a poco se va a reanimar seguramente acá estamos y los demás también que faltan Leila no sé qué pasó ya se retiró hay compañeros que parece que no han completado los cursos anteriores y están creo que el otro ciclo ¿no ha pasado? a ver eso no es del todo pero está Wilson no pero Wilson es otra historia no sé cómo está haciendo él porque él viene de cuando este que existía ¿no? entonces aquí a ver eh si Wilson es el único no encuentro otro más si los demás son del primer año los demás brillan por su ausencia entonces por eso que digo no están César pronúnciate un comentario justo estaba cuando estaba haciendo la tarea que he dejado este también vi que por ejemplo la la iglesia católica también tiene un hace un cuadro de comparativo de sectas ya y por ejemplo este a nosotros también la iglesia católica a nosotros nos considera sectas sí por ejemplo este la iglesia luterana ellos ponen pues su 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 fundador lutero secta la iglesia la iglesia reformada su fundador calvino calvinista secta igual pone de la bautista todos nos ponen así con fundadores tipo tipo la secta porque tienen los fundadores claro porque ellos ponen como que la iglesia para ellos no existe evangélicos existen los evangelistas es decir los que la forma despectiva ¿no? que asumen ¿no? entonces no es no no toma un no toma digamos este el nuestra nuestra propuesta ¿no? para ellos todos son sectas ¿no? incluyendo la iglesia a los estímulos que van ¿no? bueno en cambio este todo lo que no es de paso todo lo que no es católico lo ponen como evangélico aparte de secta claro todos lo generalizan ¿no? sí todo lo que es no católico es evangélico incluso no solamente la iglesia católica incluso no solo la iglesia católica sino que la sociedad a todos nos generaliza ah bueno es otra cosa y aparte de ya este es una una por ejemplo hace años hubo un este un testigo de Jehová que que violó a una niña y y la y la noticia pues dijeron pero no que era evangélico ¿no? sí y de hecho evangélico pero en realidad no era no era no era ni pastor ni era evangélico era un testigo de Jehová porque porque la prensa se deja llevar por la la corriente católica ¿no? que para ellos todos son evangélicos y tampoco dicen evangélicos ¿no? evangelistas respectivamente mencionan evangelistas no dicen evangélicos ahora este esa es la tendencia que hay entonces no tenemos que hacernos ningún problema con eso cuando nos dicen evangelistas nos llaman protestantes ya bueno protestantes siquiera eso sería mejor ¿no? porque hay una diferencia personalmente esta es mi opinión yo veo que hay una crisis en la iglesia evangélica y la y ser evangélico ya no es lo que antes lo que antes era ¿no? que era un reconocimiento hasta un olor hoy día ser evangélico produce ese rechazo de la sociedad y de la gente mucha gente que está ahorita con la ultraderecha y con el gobierno ¿no? con el fujimorismo específicamente ¿no? lastimosamente muchos evangélicos añadieron al fujimorismo ¿ya? y y este han dado mal testimonio ¿no? los que han entrado a política han dado muy mal testimonio han dejado mal pagado a la iglesia entonces eso creo que no es no es dable también ¿no? en fin ese es este un punto de vista ¿no? y los que opinamos de diferente nos tienden a que a que somos este de otro lado no se trata de decir que estamos en extremo o que apoyamos este otras tecnologías y no tienen nada que ver con eso no es una opinión personal una opinión como ciudadanos ¿no? la iglesia no debe estar ni a la política lo creo como ciudadanos podemos participar como ciudadanos tenemos también el derecho de de asumir una postura política pero sin comprometer a la iglesia ¿no? en fin eso es lo que hizo José Flareira García por ejemplo o Pedro Arana que en su momento estuvieron de congresistas y ellos no fueron a respetar la iglesia evangélica sino hicieron su función como parlamentarios ¿no? y lo hicieron muy bien los de ahora no dan dan mucha pena ¿no? hoy día están apoyando todo cierre de la Junta Nacional la toma del Deporado Nacional y todas esas cosas que no va pero en fin eso es una cosa ¿no? ahí no más quedo con eso no es el momento para hablar más allá bueno confesiones de la iglesia luterana las iglesias por este tiempo de la reforma se dividieron en dos grandes familias la luterana que incluye todas aquellas a las cuales se le imprimió el carácter de el del personaje ¿no? de Lutero ¿no? es decir las iglesias luteranas el luteranismo la reformada por otro lado es la que incluye a los que tienen la línea de pensamiento de Calvino entonces luteranas son las que tienen el pensamiento teológico de Calvino las iglesias luteranas entonces están compuestas son todos los protestantes de Alemania y de las provincias bálticas de Rusia que se dirían a la confesión de Habsburgo juntamente con las iglesias nacionales de Dinamarca Suecia y Noruega y la gran denominación de este nombre en América ¿no? especialmente Estados Unidos cuando se habla de América de Estados Unidos ¿no? entonces los ciudades o los países básicamente luteranos ¿no? ahí está Dinamarca Suecia y Noruega pero también está Finlandia ¿no? Finlandia es otra nación que también es este es de corte protestante o luterano su tradición es luterana y está también pues Alemania básicamente Holanda también o los Países Bajos ¿no? también está parte de de lo que sería Austria ¿no? en fin son más o menos los que en ahí hay algunos diferencias de digamos luteranos y carvinistas ahora en cuanto a símbolos aquí está la confesión de Haburgo de las que fueron autores Lutero y Melanto ¿no? Melanto Felipe de Melanto o Felipe de Melanto que también fue un pensador ¿no? justamente con Lutero firmaba por los jefes y las principales protestantes protestantes que fue presentada al emperador y a la dieta imperial de Haburgo más o menos por el 1530 es la confesión protestante más antigua 1530 la base en que se funda la teología luterana y el modelo más universalista aceptado por dichas iglesias en cuanto a la defensa de la confesión de Haburgo preparada por Melanto ¿no? y firmada por los teólogos protestantes en Hermalcalda en 1537 también están los libros del catecismo mayor y el catecismo menor preparado pultero 1529 el primero para el uso de los predicadores y maestros y el segundo para guía de instrucción a los jóvenes el catecismo menor los artículos de Esmalcalda elaborados pultero y firmados por los teólogos evangélicos en febrero de mil y nietos 37 en el lugar cuyo nombre lleva el nombre es Marcada así se le conoce a estos artículos también está la fórmula de concordia ¿no? o forma de concordia preparada en 1577 por Andrea y otros para aclarar ciertas controversias que se habían levantado en la iglesia de Lutera que se referían especialmente a la actividad de la gracia divina y el libro albedrío humano de la regeneración y a la presencia del Señor en la Eucaristía ¿no? este aspecto estos aspectos digamos así que tienen los luteranos sobre la gracia divina y el libro que tiene una concepción muy parecida a católica igual que el asunto de la Eucaristía ¿no? en donde ellos practican entonces lo que se llama la consustanciación ¿no? la consustanciación quiere decir es decir que los elementos asumen ¿no? asumen el cuerpo y la sangre de Cristo ¿no? concepto que también se conoce en la iglesia católica como transustanciación por eso que hay un detalle con respecto a esto que los luteranos y católicos pueden congulgar ¿no? así le llaman ¿no? o sea pueden participar de la Eucaristía ¿no? participan de la Eucaristía un católico puede participar de la Eucaristía luterana y un luterano también porque el concepto es el mismo igual que en la iglesia ortodoxa ¿no? su autoridad sin embargo solo se reconoce por las más formalistas del partido luterano es decir por aquellos que observan rígidamente la peculiaridad y la teología luterana llevada hasta su último desenvolvimiento bueno eso es la práctica que hay cada eliminación tiene su punto y su base ¿no? entonces la base de la confesión de Habsburgo es importante dentro del mundo luterano ahora en cuanto a las confesiones calvinistas o también llamadas reformadas ¿no? iglesias reformadas hay varias aquí son aquellas de Alemania que descubrieron el Catecismo de Heilberg las iglesias protestantes de Suiza Francia Holanda Inglaterra y Escocia los independientes y bautistas de Inglaterra y América las ramas diferentes de la iglesia periesterana en los dos países mencionados Inglaterra y América bueno claro de Inglaterra y Estados Unidos está hablando cuando ahora aquí se menciona América está hablando de Estados Unidos no está hablando de todo el continente entonces hay una diferencia entonces es el Catecismo de Helleberg es de corte protestante y vienen los países ¿no? Suiza Francia Holanda Inglaterra y Escocia ¿no? bien vamos a mirar algunas de estas cosas pero también antes de eso entonces sería muy bueno mirar por aquí un espacio de un momento para ver algunos detalles con respecto a a esta parte de la historia ¿no? que es bueno asumirla ¿no? vamos a ver por acá un momento aquí en Europa del siglo XVI comenzaron a suscribir y expandirse en las ideas que promovían la reforma de la iglesia católica el luteranismo que se realizó pronto en el norte de Alemania y en los países escandinavos la doctrina calvino de Suiza que se extendió Francia y los países bajos y llegó hasta Escocia a través de Yodox Inglaterra surgió la iglesia anglicana bajo el reinado de Enrique VIII bueno la iglesia anglicana también vamos a hablar de alguna manera con respecto a esto entonces aquí tenemos luteranos calvinistas y anglicanos bueno también están los católicos acá ¿no? entonces la parte verde es básicamente de países católicos y la y la de corte como decíamos no es naranja esto es un color pardo ¿no? ¿no? ya esto es de color pardo o marrón claro es la parte de Europa protestante ¿no? ahí está lo que digo la luteranos y luego los demás son calvinistas en los puntitos ahí ¿no? son de corte calvinistas es decir miren miren cuántas naciones en Europa se volvieron luteranos fue bastante grande ¿no? y es más espacio que lo que tuvo eh Calvino Calvino estuvo en Suiza especialmente ese fue su foco después fue Francia pero no todo Francia Países Bajos pero no todos los Países Bajos ¿no? ¿qué más? tenemos acá Alemania pero no toda Alemania ¿no? y este es este Alemania básicamente ¿no? y acá parte de Alemania pero no todo después este la parte de Escocia pero no todo de Escocia Inglaterra pero no todo de Inglaterra tampoco aunque luego se olvide Escocia la Iglesia Nacional Inglaterra asumió el anglicanismo ¿no? por eso este es el color verde el anglicanismo asumió eso ¿no? y Escocia tiene también mucha fuerza católica ¿no? igual que Irlanda y algunos anglicanos en Irlanda ¿no? España pues era católica Portugal también Italia también ¿no? y Polonia y una gran parte de Alemania y gran parte de Francia y de Países Bajos también ¿no? pero llama la atención que países enteros eran loteranos ¿no? mucho más grande de lo que el calvinismo pudo lograr ¿no? y hasta ahora lo son ¿no? entonces está Noruega Suiza Dinamarca parte de Alemania Letonia Estonia Finlandia que les mencioné Finlandia también está ahí ¿no? y en Países Bajos es poco no hay mucho pero hay también luteranos bueno ahí tenemos entonces este pita que nos ayuda en parte a visualizar más o menos el espacio ¿no? a pesar de que Lutero no tuvo perdón Camino no tuvo más allá de Suiza ¿no? su centro y de los países que más va a ser esposa a Inglaterra no tuvo esa fuerza que tuvo en casi toda Europa Norte especialmente en las naciones escandinavas ¿no? estas son las naciones escandinavas ¿no? desde Dinamarca todo esto de la parte fría de Europa ¿no? bien volvamos entonces a nuestra historia vamos entonces a los calvinistas a la confesión la segunda confesión hermética la primera he buscado no no se encuentra parece que no está perdida o que está escondida en la historia en todo caso no 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 hay mucho que se hable sobre esta primera confesión la segunda confesión sí en 1564 se la aceptaron todas las iglesias reformadas de Suiza con excepción de Basilea que se confronoca la primera confesión hermética su antiguo símbolo es la única referencia a la confesión hermética la primera que fue en Basilea Basilea Suiza justamente el lugar donde Casiodoro de la reina publicó su versión de la reina valera es decir de la biblia de loso en castellano lo que va a ser la reina valera posteriormente y también por otro lado las iglesias reformadas de Polonia Hungría Escocia y Francia el catecismo de Heileber preparado por Ursinus O'Leviano en 1562 la autoridad civil lo ha establecido tanto para tipo doctrinal como para instrucción religiosa en la iglesia del palatinado en el estado alemán en aquel tiempo cumplía ambas orillas del ring también lo autorizó el sino de Dor y es la confesión de fe de las iglesias reformadas de Alemania y Holanda de las holandesas en América también aquí están los símbolos esto es una una característica muy particular la iglesia calvinista la iglesia reformada usa muchos símbolos bueno la iglesia en general también que no también la iglesia católica y la iglesia ortodoxa son muy ligazas símbolos bueno acá habla de Esteban de Lín los colores rojo y dorado dan tributo a Federico III el elector del palatinado de Heidelberg quien ordenó la preparación del catecismo la corona de espina la cruz germánica y las tablas de la ley simbolizan la culpa la gracia y la gratitud los tres temas básicos del catecismo culpa gracia y gratitud los tres temas las tablas de los diez mandamientos representan la gratitud porque catecismo dice que la obediencia es la mejor forma de ser agradecido a Dios la luz y el fuego son los fundamentos de la bandera y el sol en la izquierda contiene el nombre de Dios en Hebreo el sol a la derecha en unograma en griego del nombre de Jesucristo y la llama en la parte interior denota el Espíritu Santo entonces dicen que acá que en la la tabla de la ley representa la gratitud la cruz estaría viendo la culpa ¿no? ¿no? o la otro caso la 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 corona ¿no? y la cruz representa entonces la gracia muy bien muy bien entonces aquí está los artículos de la iglesia de Inglaterra ¿no? entonces hemos visto la segunda confesión holística del catecismo de Heller y ahora 39 artículos de la iglesia de Inglaterra fueron originalmente elaborados por Cramen y Reilly en 1551 y los por orden de la reina Isabel en 1562 los obispos la refiero con el número actual estos artículos son calvinistas en la doctrina y son el tipo del final de la iglesia episcopal en Inglaterra Escocia América del Norte y las colonias inglesas Es curioso que la iglesia en Inglaterra utilice estos artículos calvinistas siendo que ellos son episcopales ¿no? o mejor dicho son anglicanos ¿no? Bueno no sería tampoco raro porque justamente la iglesia anglicana también estuvo presente los representantes de la iglesia estuvieron presentes para la confesión de Wemister ¿no? para la elaboración de la confesión de Wemister Bueno están los canos de Sino de Dor que es una respuesta ¿no? a las propuestas de Arminio ¿no? o de los seguidores de Arminio Este famoso Sino fue convocado en Dor o llamado Dor Tres Holanda por mandato de los estados generales con el objeto de aclarar algunas cuestiones controversidas por unos discípulos de Arminio comenzaron las sesiones en el 13 de noviembre del año 619 1619 estaban conformados por pastores y profesores de teología de las iglesias de Holanda por diputados de las iglesias de Islaterra Esposia GES Bremen el Palatinado y Suiza los delegados los delegados franceses no asistieron por haberse impedido por ley del rey los cánones de este sínodo fueron recibidos por todas las iglesias reformadas como verdadera segura y eminente exposición autorizada del sistema de ideología calvinista estos juntamente con el catecismo de Helleberg constituyen la confección de fe en las iglesias reformadas de Holanda y de la iglesia reformada holandesa de América entonces el catecismo de Helleberg y el sínodo de Do son los básicos ahora esos sínodos de Do ahí están lo que son los conocidos famosos cinco puntos calvinistas ¿no? que no son de Calvino sino que son respuestas a la propuesta de los discípulos de Arminio que tenía también cinco puntos ¿no? entonces proponen cinco ¿no? que son contrapuestos a los del mínimo y son características entonces de la iglesia reformada ¿no? los cinco puntos calvinistas de paso sería bueno que ustedes hagan un trabajo ahí háganme un trabajo sobre el sino ovedor y los cinco puntos calvinistas o de todo caso el enfrentamiento ¿no? de el pensamiento de Calvino y el pensamiento de Arminio ¿no? los cinco puntos de sino o de ¿ya? no se olviden de eso para la próxima semana ¿ya? me lo entre ah de paso es que estamos hablando de la próxima semana como ustedes han visto un aviso ahí esta semana es la última que estamos teniendo el horario ¿no? ¿para jueves? sí cambia el horario por lo menos para nosotros ¿no? creo que es el único curso que cambia entonces ustedes pasan para jueves y nosotros pasamos el otro curso que están dos jueves pasan para lunes ¿ya? ¿usted puede repetir lo que dijo de la tarea por favor? ya hacer este esta controversia entre calvinistas y alminianos ¿no? ah ok ok los cinco puntos calvinianos y los cinco puntos calvinistas ya de eso se trata hay que conocerlo porque todo calvinista de alguna manera tiene que conocer esta faceta aunque eso es del ya hemos dicho de mil seiscientos ¿no? mil quinientos finales y entonces son mil seiscientos y nueve mil seiscientos veinte esa es la época y que tiene que ver eso con nosotros oiga pero es que si la la confesión de Wilmite viene de mil seiscientos treinta y no se ha cambiado ¿no? entonces este hay que también tomar en cuenta estas propuestas también de los puntos calvinistas que de paso son los puntos claves a todo prebiteriano que le enseñan estos puntos por lo menos cuando estoy hablando de una iglesia tradicionalista ¿no? que tiene mucho peso o el pastor de la iglesia asume entonces este con fuerza toda la tendencia reformada ¿no? entonces enseña eso como el ABC ¿no? en los estudios de verdades básicas aparece este aspecto ¿ya? ¿ya? no sé si todos los conocen ¿verdad? estoy descubriendo algunas cositas hoy día ¿cuántos conocen los cinco puntos calvinistas? ¿no? 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 por ahí escucho que alguien quiere intervenir pero no no se anima no vamos a comentar a nadie todavía en todo caso ya saben tienen que trabajar eso y este entregar una semana ¿ya? ya pasó lo vamos a trabajar esos dos puntos importantes sí es importante fíjense encontré este asunto de que muchos no conocían cuanto había la reforma y otra si no conocen los cinco puntos calvinistas ya esa la remata sí que es verdad pastor sí sí ok básicamente yo diría también los cinco puntos calvinistas depravación total incondicional expiación limitada la gracia irresistible y la perseverancia de los santos o la segredida de la sanación ajá muy bien ajá sí que son respuestas a los de Arminio ¿no? que dice que el el hombre no es tan depravado ¿no? el hombre también tiene buenas ¿no? que la expiación es total sí en cuanto a Dios tenemos tenemos un lado no somos tan malos los salvinianos dicen eso pues sí bueno tienen razón en parte pero no no eso en cuanto a Dios en cuanto a Dios no en cuanto a las relaciones humanas o digamos su desempeño en esta tierra bueno hay lado bueno y lado malo del ser humano ¿no? pero en cuanto a Dios y en cuanto al asunto de la redención y en cuanto a la gracia pues nuestra naturaleza está depravada ¿no? lo otro es este la expiación ilimitada de que a mí no habla que todos Cristo murió por todos en en el destino se planteó de que no que Cristo murió solamente por los por los reivindos por los elegidos ahí viene el concepto de elección predestinación ¿no? y bueno ahí hay otro elemento yo no estoy muy de acuerdo con ese aspecto de la expiación ilimitada porque sí la dice la Biblia que Cristo murió por todos pero la expiación no aplica a todos ese es del otro lado ¿no? entonces Arminio dice que sí se aplica a todos ¿no? y de ahí viene la la tendencia o sea los arminianos o que practican el arminianismo o evangélicos conservadores este asumen que el hombre puede tomar la decisión de aceptar a Cristo ¿no? se la vendría ya y en el mundo reformado no es así y no es el hombre sino la iniciativa viene de Dios ¿no? y entonces ahí está la gracia irresistible por eso ¿no? entonces ellos dicen no el hombre puede resistir a la gracia de Dios porque puede elegir y ahí está el asunto del famoso libre albedrío el concepto del libre albedrío no es reformado por ese caso no es protestante Arminio lo toma Lutero está en contra de eso y es un concepto católico soberanía claro soberanía sí eso sí es muy protestante pero este el concepto católico del libre albedrío se ha metido mucho a la iglesia evangélica no frente a Dios el hombre no tiene libre albedrío no tiene opción para escoger no puede escoger no tiene capacidad para eso delante de Dios ahora el hombre es libre para hacer otras cosas sí elegir una carrera elegir un trabajo elegir el lugar de residencia elegir con quien te casas no decidir a qué te vas a dedicar en la vida no en fin el hombre tiene esa ruta puede agarrar y decidir lo que decía Machado caminante no hay camino te hace camino la verdad no entonces este no eso es otra cosa pero en cuanto a la gracia de Dios el hombre el hombre no tiene capacidad de elegir es Dios el que elige bueno y así esos aspectos es lo que quiero que ustedes lo vean ya muy bien entonces no se olviden de esos aspectos que son muy importantes miren lo que estoy haciendo énfasis hoy día el carácter reformado que tiene que ver con un hecho histórico un hecho histórico primero ¿no? y y lo otro es esto de los cinco puntos que ponen como propuesta que de paso no es ahí ahí voy a tener lío con muchos predicadores de esos calvinistas los cinco puntos no son originalmente de Calvino no lo son no son de Calvino pero pero son de los calvinistas ya ahora en respuesta ¿qué? a Arminio si Arminio no hubiera estado o si los discípulos de Arminio no hubieran propuesto esos cinco puntos ¿no? y ahí se pierde la salvación y todo eso ya eso sí pastor porque Arminio 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 era calvinista ¿no? y sus seguidores sus seguidores son los que cambian ¿no? así es así es entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto también que los cinco puntos son respuesta respuesta a Arminio ¿ya? entonces le llamamos cinco puntos calvinistas pero son cinco puntos de respuesta a Arminio esa es la verdad no son puntos calvinistas son propuestas calvinistas de respuesta o sea eso no son cinco puntos que ellos hicieron a ver vamos a resolver para ver cómo piensa un calvinista no no es esa idea no es cómo piensa un calvinista sino cómo responde a aquello que los arminianos están proponiendo que también son calvinistas Arminio murió calvinista son los seguidores de Arminio que proponen eso ¿no? y ahí viene la hablando de Gloss ahí en la iglesia evangélica calvinistas y arminianos los calvinistas que dicen que creen en la predestinación y que la salvación no se pierde perseverancia de los santos en cambio los arminianos que dicen que el hombre tiene poder de decisión libre albedrío o sea predestinación frente a libre albedrío y lo otro es que el hombre puede perder la salvación ¿no? ¿ya? entonces no habla de la perseverancia sino la posibilidad de perder esa ¿no? muy bien entonces eso responde ahí pero es los dos son un pensamiento calvinista si digamos así los dos pertenecen a a la visión calvinista por eso digo que esos cinco puntos no son calvinistas en esencia ¿ya? porque las dos vienen a ser parte del calvinismo ¿ya? entonces cuando usted vea a un arminiano diga tú también eres calvinista aunque te diga no, no soy calvinista y hasta se vaya en contra de Calvino y habla de peste de Calvino pues le dirá no, no sé la historia Arminio era calvinista murió calvinista y él no hizo esos cinco puntos lo hizo lo hicieron los discípulos de Arminio ¿ya? y en respuesta la parte calvinista de los discípulos de Calvino hicieron también su respuesta frente a eso ¿cómo se sentirá Arminio? ¿cómo se sentirá? y Calvino también ¿no? porque fueron los discípulos de Calvino y los discípulos de Arminio esa es la verdad eso hay que ponerlo en su verdadera dimensión en su verdadero lugar yo por eso yo siento de algunas cosas dentro de de los puntos de vista ¿no? por ejemplo eso de la expiación ilimitada ¿no? creo que no hay una expiación ilimitada la expiación fue total y para todos aquellos que Dios ha dispuesto y es el llamado y es lo que dice Efecio también ¿no? de esto que él preparó de antemano antes de la fundación del mundo había preparado todo eso ¿no? ahora la expiación ilimitada claro está en base a los a los elegidos ¿no? ¿ya? pero quién sabe qué son los elegidos y ahí viene el otro problema de muchos calvinistas entonces creen que algunos se salvan y ellos no se salvan unos se condenan y por más que tú le predicas a uno ya está condenado no puede no puede gozar de la grasa ¿tú qué sabes quién es? no se salva ¿no? por eso hay que predicar nomás nosotros nosotros no sabemos quién es predestinado y quién no claro y aparte este el señor el señor claro tiene sus escogidos pero también dio el medio para llegar a ellos que es el evangelio además otra cosa la predestinación un concepto que también me parece que hay que reformular este que es de Agustín de paso ¿no? no es de Calvino es de Agustín y este también creo que el libro de Dios tiene que ver con él bueno en todo caso lo de la predestinación ¿ya? en la Biblia cuando se habla de predestinación dice que hemos sido predestinados para ser hijos suyos para hacer el logro de Dios desde un plan que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo entonces el plan predestinado no es el número de elegidos o el número o la cantidad de salvos no eso no es esa es la preocupación nuestra de cuántos son o cuántos llena lo que llaman la plenitud ¿no? la plenitud de aquellos que van a ser salvos ¿no? la Biblia habla de la plenitud sí habla de los que completan ¿no? pero no habla de número nosotros somos cabalos de número entonces cuando en Efesios se habla del plan de Dios preparado desde la fundación del mundo está hablando de que hemos sido elegidos no en números sino en el plan en el propósito de Dios el hombre ha sido elegido para salvación es lo que dice el texto del antiguo testamento que Dios no quiere la que sea la condenación del impío no que el impío se pierda sino proceda al arrepentimiento ¿no? entonces la idea es que Dios planeó la salvación del hombre la salvación y su redención ¿no? ese es el concepto de la predestinación no es la cantidad no es la cantidad eso tiene que ver con números es el propósito de Dios que es salvar y la redención del hombre a través de Cristo claro y quienes llegan a él ya es otra cosa ¿no? que eso no es preocupación y no debe ser un problema de Dios Dios quiere dispone de su soberanía claro ahí está la soberanía ¿no? bueno creo que ahí estoy interpretando a Calvino pero ¿no? me parece está bien no es fácil ¿no? porque a uno no puede bueno el calvinismo tiene varias tendencias también de paso no es una sola ¿no? hay varias tendencias ¿no? yo pienso que la bueno de la manera que los todos están fundamentando está bien ¿no? porque hay iglesias calvinistas que no que se han pegado a la letra pero ¿no? predestinados lo ven como cantidad ¿no? y como usted dijo hay iglesias calvinistas o presbiterianas pues que no no salen a evangelizar se encierran en sus templos ¿no? y y ahí de ahí demás están claro esa es la diferencia bueno por eso no sé si por eso será porque el alminianismo de alguna manera ayudó a que este el el pietismo y el puritanismo también ejerciera también su fuerza ¿no? y pusiera este hecho de la pasión por las almas ¿no? pasión por los perdidos ¿no? que es un concepto muy muy interesante que viene pues de de esas tendencias alminianas ¿no? ¿no? no está presente muy fuertemente en el en el calvinismo aunque si este se denota por ejemplo en el caso de Joe Weifert que era calvinista y Wesley que era alminiano y ambos mueven este Inglaterra ¿no? y crean lo que es el movimiento evangelical y las grandes campañas en masa de evangelización y de salvación por los perdidos pero el carácter de eso lo toman después los grandes misioneros ¿no? y ya desde antes el pietismo había tenido y en la universidad de la de la haya ¿no? se forman misioneros y las grandes este empresas misioneras que van hacia todo el mundo a evangelizar ¿no? ¿no? que no fue propiamente del luteranismo esas tendencias ¿no? poco de la tendencia calvinista pero más fue estas tendencias de movimientos pietistas ¿no? que fueron formando la iglesia evangélica que finalmente desarrolló ¿no? en América especialmente ¿ya? y que llevó el evangelio a todo el mundo ¿no? bueno esa es otra parte ¿no? nos toca hablar de esa parte por ahora ¿no? bueno vamos a la confesión que decimos de de webmister ¿no? por esta parte terminamos la próxima semana estaríamos haciendo este un parte de este resumen pero también vamos a hablar acerca de de lo que ya hemos dicho ¿no? la confesión de webmister básicamente ¿no? vamos a entrar y este es el preámbulo ¿no? y vamos a trabajar esta parte y yo quiero que para eso bueno esa semana en la clase voy a a dar entonces la fórmula para para trabajos que ustedes deben tener son 32 artículos creo ¿ya? y que necesitamos quizás cada uno hacer una parte y que no sería para esta semana sino para la siguiente eh la siguiente eh a ver a ver no después eh ya para la sexta semana sexta la séptima semana en la octava estaríamos haciendo algunas exposiciones de parte de ustedes ¿ya? de la séptima y la octava semana ¿ya? muy bien la convención de lo que decimos son el tipo de ordinaria de las iglesias previterianas de origen inglés y escocés es también de todos los credos el que ha recibido la mayor aprobación de las iglesias congregacionales de Inglaterra y América es que está hablando de las iglesias congregacionales que no son previterianas básicamente ¿no? las congregaciones nacionales son las bautistas básicamente ¿no? y las iglesias metodistas también y las asambleas de Dios la convención congregacional reunida por Cromwell en Saboya en donde de 1658 declaró que aprobaba la parte ordinaria de la confesión y catecismo de la asamblea de Westminster arreglando su propia confesión es decir la de Saboya casi en los mismos términos en verdad la diferencia de estas dos confesiones es tan pequeña que los independientes modernos se han puesto a un lado a la confesión de Saboya y se han unido a la previsterianos el uso del catecismo de la asamblea para la instrucción de la familia todas las asambleas verificadas en América con el fin de asentar las bases doctrinales de sus iglesias recomienda guardar explícitamente esta confesión del catecismo como exposición exacta de su fe esto lo hizo el sinodo de Cambridge en julio de 1647 y otra vez cuando paró el plan de Cambridge en agosto de 1648 también lo hizo el sinodo en Boston en mayo de 1680 y por último lo hizo el sinodo de Seybrook en Connecticut cuando hizo el plan de Seybrook en 1708 la doctrina de la historia que tenemos por Sheybrook bueno ahí está el banderín de esa época bueno acá también entonces están los textos de los catecismos que nos los hemos tocado solamente un resumen de estos solamente como información tenemos yo les he mandado este material a ustedes ¿no? con 58 páginas ahí está el contenido de cada uno de estos y si no me equivoco la confusión de buen míster también está ¿ve? son 33 capítulos en realidad son 33 sí recuerda si era la edad de Jesucristo 33 capítulos y esto sí lo vamos a hacer o sea como la confusión está vigente la de buen míster esta es la que vamos a tomar en cuenta ¿bien? las otras van a ser complementarias en todo caso ¿no? pero esta confusión de buen míster es la que tenemos que tomar en cuenta este es otro aspecto también importante porque también da la identidad ¿no? calvinista y plebiteria claro los sandricanos también este asumen la confusión de buen míster los congregacionalistas también asumen la confusión de buen míster entiendo que de la parte de Escocia las iglesias de los hermanos libres también las iglesias reformadas las iglesias prebiterianas en fin todas las mayoría de iglesias ¿no? europeas asumen la confusión de fe de buen míster ¿no? entonces esto lo vamos a ver a partir de la próxima semana ¿ya? ¿alguna pregunta? muy bien preguntas ahora para terminar tenemos unos cinco minutos ¿no? la mayoría de la hora pero lo vamos a dar a extender a cinco minutos a ver ¿qué les ha parecido a lo que hace hoy día? ¿quién es el primero? a ver están muy tímidos por hoy ya estamos terminando no se preocupen a ver ¿cuántos quieren compartir por lo menos algo aquí? ¿qué les ha parecido la clase? los puntos que hemos planteado que creo que eran necesarios ¿no? y ha habido algunas aclaraciones importantes y espero que esto ayude también para la afirmación de nuestra identidad adelante bueno yo puedo decir que la clase para mí es me retroalimenta porque hay cosas que a veces uno ya hace recordar clases anteriores o cosas que hemos estudiado y de verdad que me ayuda y aparte que me ayuda a reflexionar ¿no? porque porque muchas veces este nosotros también pues este queremos también que usted puede decir queremos al pie de la letra queremos también hacer ¿no? las cosas ¿no? y no vemos quizás el contexto la historia no profundizamos más ¿no? pero usted hace que nosotros pues tengamos otro enfoque ¿no? ¿no? y eso es importante ¿no? con relación a la conciencia de buen míster pues este sí pues ya en mi caso yo la he leído ¿no? incluso estoy este en mi proyecto de tesis está contemplado pues hacer un proyecto de de un enfoque pedagógico para los niños de escuela dominical junto con mi hermano César donde queremos pues este enseñar estas verdades a nuestros niños ¿no? porque para que ellos también tengan identidad como iglesia este reformada previteriana ¿no? porque eso es lo que es muy importante ¿no? y y creo que también estos cursos nos ayudan para también nosotros profundizar más en nuestra en nuestra labor ¿no? como seminaristas y como futuros siervos del Señor ¿no? muy bien gracias gracias Carlos sí es bueno ese comentario y de paso quiero también decir algo personal como el hecho de terminar este curso con la confesión de buen míster que hemos visto que era necesario a partir de el examen que se dio para evangelistas y para pastores el último que hubo y vimos que había habido una baja la mayoría no conocía ¿no? la confesión la confesión de buen y entonces por ese motivo se dio la pauta de hacer una ampliación de esto y vamos a hablar más de las otras confesiones y luego también de esto pero básicamente esta es la idea de plantear casi en la mitad del curso y lo otro es que yo siempre estuve muy inquieto como creyente y desde que supe de la existencia de las confesiones y especialmente de la confesión de buen míster quise saber acerca de esto nunca tuve la oportunidad ¿no? pero siempre inquieto por conocer qué cosa contenía yo tuve en manos recién más o menos creo que fue en 1998 o 99 por ahí en que tuve la confesión de buen míster en mis manos y me alegré mucho de esa oportunidad ¿no? porque me faltaba esa parte ya tenía a ver ya tenía casi 25 años de creyente pero necesitaba este aspecto de qué cosa es lo que contiene y qué importancia tiene esto para mí lo tomé como mío antes de ir a la iglesia calvinista o alguna iglesia preliterana no había estado en ningún contacto en ese tiempo pero más allá de la alianza que algunos creen que es calvinista pero sí tuve la inquietud desde los comienzos de saber qué contenía la confesión de buen literatura desde ahí más o menos lo asumí lo tomé y bueno doy fe de que es una aportada muy importante como cristianos también más allá de el literario calvinista creo que es una confesión muy muy elaborada está completa y creo que es bastante bíblica ¿no? tiene mucho peso no hay otra hasta ahora que ha sido que la haya superado me parece muy bien bien si no hay otros que quiera compartir vamos a cerrar entonces el espacio ¿ya? pero de todas maneras a ver si alguien quiera decir algo a ver